Hola mundo Hola mundo Hola Eddie ¿Cuánto tiempo? Carito Guataki Muchas gracias Eddie, qué lindo mensaje Tadeo Montes, gracias Sara, querida Amboy Sonora y esos memes Carlos Qué gustazo Qué buena onda saludarte Mándale muchos besos Hola mi Lili Yo también soy tu fan, Carlos Muchos besos Mundo, estamos todavía aquí en el foro Y estaba un poco aburrida Así que decidí hacer este en vivo Y ya me pidieron que vaya al foro Es ley de Murphy No, espera y se desespera Y cuando ya encuentras con quien platicar y la charla está buena Te llevan a trabajar Perdón que esté distraída, estoy viendo mis capítulos para llevarme al foro Y este Y pues nada, tengo que estar en la chuleta ¿Qué pasó, Mari? No, está bien tú, Dani Llevas el aniquito Muchas gracias Y llevas la carterita Pero no ¿No la vas a llevar? No, la voy a llevar ahorita Muy bien, Aniqui Yo te apoyo Gracias, mamá Día 33 No, 27 No, 27 Llevas tus pareditos los negritos Ah, entonces es este capítulo ¿Me los trae, Fernández? Sí, ya me los puse Disculpen, mundo Ando distraída Deletivo ¿Qué hacen? Mundo, perdón Estoy leyendo sus mensajes Tengo un cuadro que te gustaría que te firme, Tareo Montes Pues con muchísimo gusto, Tareo Muchos bellos de Brasil Bueno, ya me voy al foro La verdad es que no voy a poder platicar demasiado Lo lamento A ver si está Lety Calderón Para que la vean y la saluden Voy a grabar con ella ¿Qué pasa? Gracias Yo también ya los extrañaba Sí, es que de pronto hacer en vivo se está complicado Y andar en las redes se está complicado Todo fine, todo fine Este... Estamos en vivo y todo fine Perdón Lo tengo apagado, Marito Está en mi brasil Oigan, ya me voy Tiki anda muy estresado Son las 10 de la noche y no nos dio de cenar Marito, peínate Sí, peínate Oigan, está lindo el filtrito que estaba usando Se nos hace un paro, ¿eh? Qué bonito, peínate Se los recomiendo mucho Este... A ver otra vez el capítulo ese Mafia Ruli Boyer Ajá Ustedes son más peligrosos que el hacker del dragón Chino, saluda a la banda ¿Te peinaste chino? ¿Tienes una cita o qué? No, no, no Listo ¿Cuál es el arma? Bueno, ya les mando muchas veces No tengo que irnos